Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a elaborar un semáforo de colores con el porcentaje de avance de ventas. Utilizando un formato condicional, representaremos los colores de cada categoría de acuerdo al criterio establecido, y así veremos visualmente qué productos, departamentos o tiendas se encuentran en rojo, amarillo y verde. Esto nos servirá de indicador y así analizar el avance de nuestras ventas. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, vamos a revisar el archivo. Aquí tenemos una base de datos con 12 países, sus ventas mensuales y su presupuesto. Vamos a determinar el porcentaje de avance de acuerdo a sus ventas de cada país. Y con esto vamos a poner con un color lo que es el semáforo. Aquí tenemos los criterios. Si es arriba del 80%, le vamos a colocar el color verde. Si está en un rango de 40 a 80%, le vamos a poner un color amarillo. Y por último, si es inferior al 40%, lo vamos a colorear de rojo. Bueno, vamos a determinar por cada país el porcentaje de avance. El porcentaje de avance lo sacamos así. Las ventas entre el presupuesto. Replicamos la fórmula hacia abajo. Ahora, como les mencionaba, vamos a pintar de colores de acuerdo a esta categoría o a este criterio de cada uno de los países. Antes voy a mostrarles lo que es. Aquí les muestro lo que es la gráfica. En videos pasados ya les había explicado cómo determinar una gráfica con objetivos. Aquí visualmente podemos ver quién es el que tiene mayor ventas. En este caso es Perú con 143. y ya rebasó el presupuesto. Pero por ejemplo, Brasil tiene 37 y no ha superado lo que es el presupuesto. Entonces vamos a ver qué avance tiene y qué porcentaje tiene y con qué color va a representar. Si tienen dudas sobre esta gráfica, aquí les dejo el video donde pueden ver el ejercicio. Bueno, ahora vamos a revisar los colores. Voy a quitar aquí la tarjeta. Y lo primero que tenemos que hacer es, vamos a insertar en inicio. Lo vamos a hacer con un formato condicional. Nos vamos a formato condicional, administrar reglas, le ponemos nueva regla y en la opción que dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Aquí vamos a utilizar una función lógica. Vamos a utilizar la función y. Vamos a abrir con la función. Vamos a abrir paréntesis. Lo que vamos a declarar es la prueba lógica. En este caso, vamos a poner que este valor, que es la celda F5, es mayor, voy a poner mayor a .80. Cierro paréntesis, pero aquí para poder replicar la función, le voy a quitar que nada más sea fija la columna F. Aquí le vamos a poner formato en relleno. Vamos a escoger este. Vamos a escoger color verde. Aquí está, le vamos a aceptar. Formato. Y en fuente, voy a escoger un verde más oscuro. Con negrita. Le damos a aceptar. Aceptar. Y le vamos a aplicar. Aceptar. Ya tenemos el primer criterio. Todos los que están arriba del 80 están marcados de color verde. Ahora vamos a marcar el segundo criterio. De igual manera, seleccionamos todo el renglón, perdón, toda la columna. Nos vamos a inicio. Formato condicional. Administrar reglas. Vamos a crear una nueva. Pero antes, vamos a editar. Vamos a copiar esta. Aceptar. Nueva regla. Igual la misma opción. La copiamos. Ya la teníamos. Lo que vamos a hacer es ahora poner dos condiciones. Entre el 40 y el 80. Entonces, debe ser mayor a 0.40, coma. Repetimos otra vez la celda donde está colocada la información. Y ahora menor a 80. En este caso, 0.80. Vamos a darle formato. En relleno le vamos a colocar amarillo. Fuente. Vamos a escoger uno más oscuro. Le damos a aceptar. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Ya tenemos nuestro segundo criterio de semáforo. Ya tenemos el verde. El amarillo. Y por último, vamos a agregar lo que es el color rojo. Sombreamos la columna. Inicio. Formato condicional. Nueva regla. Utilizo una fórmula que determine. Ya la tenía copiada la función. Ahora vamos a ponerle que sea menor a 0.40. Cerramos. Le vamos a dar un formato. Aquí en el relleno le vamos a colocar de color rojo. En fuente. Vamos a darle un color blanco. Negrita. Aceptar. Aquí está. Le vamos a aceptar. Y ya tenemos nuestros tres colores. Los que están arriba del 80. Los que están en el rango entre 40 y 80. Y el que está al inferior a 40. Estos son nuestros ejemplos de cómo podemos utilizar el semáforo de colores. Así visualmente podemos ver en este caso qué país es el que tiene semáforo de color verde, amarillo o rojo. Por último vamos a revisar otro ejemplo que tenemos aquí abajo. Aquí como pueden observar tenemos lo que es el semáforo con los países. Aquí vamos cambiando la información de quién representa el semáforo de color verde, quién de amarillo y quién de rojo. Por ejemplo aquí que acabo de tener tiene Argentina el 178% con 98 unidades vendidas. Ecuador con el 43% se encuentra en este rango con 40 unidades, mientras que Estados Unidos tiene el 27% solo ha vendido 27. Vamos a ver lo que es la gráfica, cómo se representa. Aquí está. Estados Unidos tiene 27 cuando tiene presupuestado 100. Entonces por eso se marca de color rojo. Entonces aquí tienen lo que es el semáforo. Aquí con los países cómo se representa. Espero que les haya gustado el video y vean cómo se puede utilizar el semáforo de colores con un formato condicional para representar el porcentaje de avance de las ventas. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.